Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Por calles y plazas De la gran ciudad Se siente el ambiente De la Navidad Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Por montes y llanos Bajando y están Alegres parrandas Para la ciudad Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Por si las que vienen Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Despacio sonar Oigan de la tumba Oigan de la tumba Que empezó a sonar Agarre pareja Que empiece a bailar Esta Navidad ¡Feliz Navidad! Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Despacio sonar Espacio sonar Esta Navidad Espacio sonar Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar Esta Navidad Hay que parrantear Por si las que vienen No las puedo gozar